La Que Buena 104.3 Nadie toca más música Nadie toca más música Nadie toca más intocable Nadie toca más duelo Pero aparte de la música La Que Buena 104.3 te trae las mejores promociones También te puedes llevar mucha lana, muchos cueritos de rana Y fiesta en tu casa con tus artistas favoritos Ah, pero lo más importante es disfrutar la buena música en La Que Buena 104.3 La Que Buena 104.3 Nadie toca más música La Que Buena 104.3 La Que Buena 104.3